Seguramente alguna vez te has preguntado cómo se forma un fósil. En este vídeo te daré la información necesaria para poder saciar, aunque sea un poquito, esa curiosidad. Pero primero, ¿qué son los fósiles? Los fósiles son el registro físico de la existencia de plantas o animales del pasado. Se forman cuando un organismo está preservado en la roca sedimentaria, ya sea por reemplazo o por permineralización. El proceso de formación de fósiles comienza cuando un organismo muere y es enterrado por sedimentos como arena, arcilla o limo. A medida que estos sedimentos se comprimen y aguanten con el tiempo, pueden fosilizar el cuerpo del organismo. Hay dos tipos principales de fósiles, fósiles por reemplazo y fósiles por permineralización. Los fósiles por reemplazo ocurren cuando el material orgánico del organismo es reemplazado por minerales del medio ambiente. Por ejemplo, cuando una concha es enterrada en sedimentos marinos y está expuesta al agua con altos niveles de calcita, la calcita puede reemplazar la concha y crear un fósil de concha de calcita. Los fósiles por permineralización ocurren cuando el material orgánico del organismo es preservado por la infiltración de minerales en sus cavidades y poros. Por ejemplo, cuando un tronco está enterrado en sedimentos y está expuesto al agua con altos niveles de silicatos, estos minerales pueden filtrarse en los poros del tronco y rellenarlos, creando un fósil de tronco de madera silicificada. Además de los fósiles por reemplazo y permineralización, también existen otros tipos de fósiles, como los fósiles de moldes y ninfas, que son impresiones dejadas por el organismo en el sedimento, y los fósiles de traza, que son evidencia indirecta de la existencia de un organismo, como huellas o crementos. Es importante tener en cuenta que solo una pequeña fracción de los organismos que han existido en la Tierra se han fosilizado. Muchos factores pueden afectar la posibilidad de que un organismo se fosilice, como la velocidad a la que está enterrado, el tipo de sedimento en el que está enterrado y el ambiente en el que se encuentra. Para que un fósil sea preservado de manera efectiva, debe ser enterrado rápidamente después de morir, para evitar que se haya descompuesto por bacterias y hongos. También es importante que el sedimento en el que está enterrado no tenga una gran cantidad de oxígeno, ya que el oxígeno puede producir la destrucción. Una vez que un fósil ha sido preservado, puede ser expuesto al aire y al medio. No hay un periodo de tiempo exacto que un organismo deba haber existido para ser considerado un fósil, pero cualquier resto de vida que tenga como mínimo 5.000 años de historia se puede valorar como un fósil. Con esto, queremos decir que no solo se fosilizan los huesos de los miembros vertebrados del reino animal, sino también otras partes de ellos, como colmillos, cornamentas, zarpas, caparazones, etc. A medida que avanzamos en el tiempo, se encuentran más fósiles de organismos más complejos, como los vertebrados e invertebrados marinos. Algunos de los fósiles más conocidos y muy estudiados son los fósiles de dinosaurios, que tienen entre unos pocos millones y unos 65 millones de años de antigüedad. En general, se considera que un fósil es cualquier resto o evidencia de un organismo del pasado, que ha sido preservado en la roca sedimentaria. Esto incluye plantas, animales, hongos, bacterias y proteístas. Algunos fósiles considerados recientes tienen solamente 5.000 años, y digo solamente porque otros tienen decenas de miles o millones de años. Los fósiles más antiguos conocidos son organismos unicelulares, como bacterias y algas. Tienen más de 3.500 millones de años de antigüedad, durante la era paleoarcaica, y se han encontrado en rocas sedimentarias de todo el mundo, en especial en el oeste de Australia, lo que determinó la prueba más temprana de vida en la Tierra. Estos fósiles son extremadamente raros y difíciles de encontrar y conservar debido a su edad y a los muchos factores que pueden destruirlos con el tiempo, como la erosión y la actividad tectónica de las placas. Además de los fósiles de bacterias y algas, también se han encontrado fósiles de otros organismos unicelulares, como protistas y cianobacterias, así como fósiles de algunos de los primeros organismos pluricelulares, como los briozós y las esponjas. Estos fósiles tienen entre unos pocos cientos de millones de años de antigüedad, y son también extremadamente raros y difíciles de encontrar y preservar. Y aquí terminamos con este breve resumen sobre el mundo de los fósiles y su formación. Esperamos, como siempre, haya sido de su agrado.